Una gran amiga a la cual admiro y aprecio mucho, que es Débora Gostner, ella es investigadora en civilizaciones perdidas andinas, ciudades subterráneas y bueno, tiene un blog muy interesante que es Crónica Subterránea, también fue corresponsal para la revista UFO Brasil y bueno, hoy nos recibió muy amablemente acá, así que estamos muy contentos por esta entrevista. ¿Cómo estás Débora? Bueno, muchas gracias por haber venido a vos y a tu pareja acá en la biblioteca, haberse acercado, así que para mí es un gran placer, porque bueno, es el aprecio que te tengo, te conozco hace bastante, así que para mí es un gran placer hoy tenerte conmigo. Bueno, muchas gracias Débora, el placer es nuestro para que nos compartas un poco todo este tema tan apasionante y con muchas novedades ya en cuanto al año que viene. Yo te quería preguntar la pregunta inicial y obligada es, ¿de qué manera te empezás a interesar en este mundo que, digamos, al ser intraterreno tan oculto, pero también tan apasionante? Yo arranco con una experiencia que siempre cuento de chica, entre 6 y 7 años, que yo vivía, hasta los 11 años vivía en el barrio de La Boca, vivía en un conventillo, y una noche venía con mi mamá, le digo a mi vieja, la luna no sigue. Y la cuestión es que, bueno, llegando a una pueblo antes de donde yo vivía, que era un colegio enorme y que es donde yo había hecho un serrín de infantes, veo que se posa una especie de nave típica con el sombrerito, es como que se queda un segundo y hace así y se va. Es una experiencia UFO, digamos. Claro, yo, digamos, si bien esa experiencia no es que me disparó, digamos, el tema UFO en sí, sino que siento que me disparó otra cosa que fuera la civilización de desaparecidos, ¿no? Desde ese, no sé por qué yo no atribuía el fenómeno en cuestión típicamente extraterrestre, sino que pensé que, primero y principal, digo, que estando en La Boca, viste, la cosa urbana, digamos, una máquina extraterrestre no se iba a posar, ¿no? O sea, no cuadraba. O sea, con los años, yo asumo al fenómeno Omni y ya lo vamos a comenzar como una especie de fenómeno, ¿no? Pero no como una cuestión extraterrestre pura, ¿no? Pero lo que sí me disparó, quizás, consciente y conscientemente, es el tema de que creía, siempre creía en la Atlántida, ¿no? Fue mi primer amor. Claro, exacto. ¿No? Empiezo con la Atlántida, empiezo con Berlitz, es como el camino, es el camino inicial. Con la lectura, digamos, de todos esos libros clásicos. Digamos que sí, sí, ¿no? Fue un proceso, si bien, este, largo, recién en el año 1994, que ya era un poquito más grande, este, empiezo a tomármelo en serio, ¿no? Porque es como una etapa que vos decís, se pasará, ¿no? Tendré una pasión. Sí, es esa fascinación que tiene uno al principio. Cuando sos chico, estos temas pueden verse así, ¿no? Como un escape a lo fantástico, un escape al mundo que uno vive desde siempre, ¿no? Pero después, como siguió, la cuestión sigue, entonces me llego a pensar, digo, bueno, ya me volví completamente loca, o realmente estos temas están enterrados en mí, y creo que es así. Claro. Hay una cuestión de, bueno, que muchas personas, digamos, tuvieron experiencias, tal vez físicas o no, hay una parte, digamos, de este tema, dimensional, no dimensional, físico. Yo sé que tu línea, tal vez, es un poco más centrada en este sentido. No, no sé si, o sea, yo no me tomo muy en serio en mí. No, digo, lo veo como un fenómeno porque pienso que todavía el tema del extraterrestre no lo logro conceptualizar como yo quisiera. Claro. No, pienso que, digamos, que por ahí todavía me falta mucho en ese sentido. Entonces, yo creo que por lo que fui estudiando, lo que fui profundizando, me acerca más la idea de que es algo, un fenómeno que se instala cuando vos empezás a investigar estos temas. ¿Qué? ¿Puede ser una opinión o no se está...? Claro. No, pero que yo lo fui viendo con el tiempo así. Tal vez pueden convivir estas dos cosas. Así es. Yo creo que es como que una vez que vos profundizás en estos temas, el fenómeno se presenta y se hace más patente. Claro. ¿No? Es algo para discutir. Claro. Porque yo lo fui viendo con varias experiencias y estudios. Justamente por eso. Vos viajaste in situ a lugares específicos, estuviste con gente, estudiaste bastante el tema. O sea, sí. Yo lo fui viendo, o sea, mucha lectura, muchas entrevistas que fui realizando con el tiempo, muchos investigadores, pero mi propia percepción personal se fue disparándose a ese lado, ¿no? Claro. De que era una fenomenología en sí que acompaña, pero que no como un producto típicamente extraterrestre. Eso no quiere decir que niegue esas posibilidades, o sea, que estemos solos, ¿no? Bueno, es un tema grande, ¿no? Claro. No precisamente en el lugar donde vos lo estás. Claro. Es muy desoberbio decir eso, pero llego a la conclusión de que hay que ser cautos. Claro. Viste, que primero hay que ir conociendo toda esta fenomenología que primero se manifiesta con el testigo y que parece ser una cuestión más terrestre que más cósmica del otro lado, ¿no? O más de planos más cercanos, ¿no? Claro. Otros podrían decir, bueno, de planos más cercanos también pueden ser cósmicos. Bueno, es otra lectura. Mi lectura es que el fenómeno está más cercano de lo que creemos. Claro. Exactamente. Es más palpable, digamos, al común tal vez de la gente y no es algo tan elevado, por así decirlo. Claro, porque yo siempre tomo la experiencia esa que tuve de chica que fue muy gráfica, ¿no? Yo creo que el fenómeno se presenta, de alguna manera observa y... No fue casualidad, creo, eso tampoco, me imagino. Sí, sin entrar en el tema la elección y el contactado, ¿no? Pero que digamos, aquí... Sí, algo hay. Aquí estoy, hola, ¿qué tal? ¿Viste? Sí. Y después vemos, ¿no? Pero yo digo, el tema, ¿se van a venir de otro lado, digamos, no? O sea, para hacer... Te sentiste poco importante en ese momento como para que vayan hacia vos. Claro, van a venir del espacio para ver a Deborah Goldberg en la boca una noche, ¿no? Estrellada. Bueno, algunos podrán decir que sí. Yo no lo veo así. Claro. No, lo veo que lo que sí disparó es el resto que me ha hecho investigar lo que estoy investigando ahora. Claro. ¿Y cómo se inicia esta...? Yo sé que tenés estudios sobre los túneles, supuesto que... El tema subterráneo. Exacto. Y el tema subterráneo, digamos, se inicia con los tallos, ¿no? Yo arranco en el 2004. Primero iba a hacer una investigación, tipo, ¿qué pasó con este documento que Leineken dio a conocer en El oro de los dioses? ¿En qué quedó eso, no? Siempre me había fascinado este libro, me había fascinado el relato, pero después no había sabido más nada. Entonces, yo en ese momento digo, bueno, voy a escribir algo rememorativo. De hecho, lo había hecho un poco enlazado en un trabajo monográfico sobre la teosofía, donde impongo que la escritura que decía Blavatsky, que era el censar, tenía alguna relación con la escritura misteriosa que supuestamente Moniz había encontrado en los tallos, ¿no? Entonces, y ese, como biología de otros mundos, que era un capítulo de la teosofía, es lo que me hace disparar completamente toda la historia de los tallos, ¿no? Claro. Y empiezo. Y lo primero que me doy cuenta es que no había bibliografía suficiente. Digo, qué raro, pocos artículos, estaba solamente el artículo de Villarrubia Mauso, y el artículo que hizo Andrea Faber-Kaiser, La Grupa del Diablo. Y después no tenías más nada. No había libros. Y yo me digo, ¿qué? Me empezó a entregar, ¿no? Y me cruzo, tuve la fortuna al tiempo de empezar a indagar, de cruzarme con Villarrubia Maulguerray, quien en ese momento tenía los archivos Bollinahuac. Entonces, empiezo, bueno, empiezo, digamos, a lograrlo un poco, ¿no? Como uno de los protagonistas más importantes de la historia, ¿no? Y se me abrió todo un mundo que, bueno, hasta el día de hoy no puedo, ¿viste? Recuperar lo que acabo de ver y lo que acabo de encontrar, ¿no? Así que es muy importante. Bondán y que, o sea, gracias a él, digamos, sabe un poco esto, porque hubo una disputa con Morix en el tema de... Me acuerdo que hace mucho lo habías nombrado. Claro, con Bondán y que hay una idea errónea de no, o sea, de que no vio nada, de que Morix no le mostró nada, que es un chanta, pero yo siempre marco algo. De ese Bondán y que no hubiéramos salido nada de la historia. Claro. No se iba a publicar, capaz. Te puede gustar, quizás, como la presentó o no, mezclada con el asunto Crespi y tal, yo, bueno, todo un lío de por medio, pero que él es muy importante, ¿no? Porque él publica, ¿no? O sea, ahí le salió el alma del periodista, ¿no? Sí, claro. Quisiera o no Morix, ¿no? Porque el tema con Morix fue que Morix, bueno, en ese momento había hecho la expedición del año 69, y el gran problema es que le había hecho firmar un documento a todos los integrantes de que no podían publicar nada, no podían mostrar filmaciones, bueno, todo un documento así bastante duro, y resultó que salió la verdadera de no, y que con fotografías de dónde salieron del reino de Morix. Claro. Entonces, Morix, al ver eso y que después lo cobró un mango, vino todo un lío de por medio, ¿no? Claro. Es decir, las cosas como son, o sea, los dos eran bastante especiales, ¿no? Pero yo creo, o sea, creo que Dineken decía la verdad en ese libro de que vio algo, que Morix le mostró, más allá después lo negó, que se pelearon mal, y que ha quedado toda esa sensación de que Dineken era un mentiroso. Claro, y que había algunas cosas media fantásticas también. Hay que terminar con eso, si bien, obviamente, él lo dice después de mucho pincharlo, de que si no velo, como todos, por eso no se puede tomar nada literal, pero sí, yo le doy puntaje a Dineken de que no estaba mentiendo. Claro, claro. Y Débora, sobre estos túneles supuestos que hay en el Cusco, en el Coricancha, hasta hace no mucho tiempo, no se, digamos, no se sabía fehacientemente, ¿no?, de la existencia de esto. Claro, al principio, digamos, era una cuestión legendaria, ¿no? Como mitológica. Claro, es una de las leyendas mitológicas más importantes de la conquista, ¿no?, del Cusco, ¿no? Hay un túnel que sale desde el Coricancha y llega hasta el Sahuamá. Claro. Todo el mundo decía a mí, ¿no? Que hasta decían que los aborígenes escapaban. Claro, ¿no?, había muchas lecciones y ocurre que justamente donde estaba instalado, donde la salida del túnel está instalada la empresa de María Auxiliadora, que es la orden dominica. Claro, mítica. Entonces, bueno, había todo un... Es un problema que no se excede, ¿no? O sea, hablar de los túneles porque implica el tema de la conquista, existen túneles y construcciones que exceden a las culturas tradicionales, ¿no? Bueno, y eso se encargó de poner a relieve mi amigo Ancel P. Rambler. Claro. Ahí empieza, ¿no? Claro, que vos tenés algunos, bueno, que eso después nos vas a hablar, algunos proyectos con él. Pero, bueno, que él, digamos, pudo hacer excavaciones. Digamos, Ancel P. Rambler lo descubro por su amistad con Andrea Faber-Keyse, que es un mejor amigo, ¿no? Entonces, empiezo a estudiar los tallos, doy con Andrea Faber-Keyse, y en uno de los vínculos sale Encelmo. Esto te estoy hablando del 2004, ¿no? Pero sale como punto referencial, ¿no? Su obra ya... Él hizo la excavación del 2001 al 2013 y después es como que desapareció, ¿no? Por todos los problemas que tuvo que atravesar, que son terribles, con respecto a poder sacar ese túnel de la luz. Entonces, yo en el 2007 doy, este... En el 2000, perdón, en el 2010, lo contacto finalmente a Encelmo, que vuelve a la luz, y ahí, bueno, me pongo, me entero de todas las necesidades que tuvo que pasar hasta poner eso a luz, ¿no? Y todo el trabajo que había hecho. Y realmente, bueno, ese fue un avance importante en el tema extraterraño, porque si bien en los tallos yo había encontrado, se habla de Caetún, lo mismo en Bolivia y todo, el único ejemplo hasta ahora válido que tenemos es el que... El de Perú. El de Perú, para mí. No, esto puede ser... puede entrar en discusión. O sea, los túneles están, digamos. O sea, siempre se habla de construcción del subterráneo, de que toda América es subterránea, o sea, que podemos ir caminar desde ya hasta Patagonia, bueno, hay toda una... Sí, se tocó el cordón andino. Claro, hay toda una leyenda. Yo no digo que hay, puede haber entradas subterráneas, o mundos interiores, pero lo cierto es que muchos están en este, como... llegás hasta un punto, si vos intentás hacer ese camino subterráneo. Claro. ¿Qué está como tapado? Claro, hay muchos que están fracturados, los gobiernos muchos también lo han tapado, porque muchos se han perdido, o sea... Bueno, los dominicos también tienen como una negación ante todo esto. O sea, los no dominicos, ni hablar, porque fueron los grandes inquisidores del continente, así que ellos ya habían hecho sus propias indigaciones, eso lo supimos después, pero el documento que encontramos de la época colonial, buscando el tesoro de Atahualpa, ¿no? Claro, que era supuestamente el oro de los incas y demás. O sea, digamos, la gran búsqueda de muchos con respecto a estos socavones, y toda la leyenda, tiene que ver con el tesoro de Atahualpa, no esencialmente la puerta de Atahualpa es que marca un punto, y marca también el oscurecimiento de los Andes, como luz espiritual, ¿no? Claro. O sea, hay muchas vinculaciones. Pero digamos que yo solamente... Alguien era un solo túnel por ahora, y es el que ha investigado Anselmo, porque lo ha investigado, porque se ha trabajado en él, una cosa que en otros lugares cuesta mucho hacerlo. Claro, ¿qué es el que está abajo justamente del Coricancha? Claro, sale del Coricancha y continúa hasta la reunión de Satzawa. Ah, tiene toda esa longitud impresionante. Claro, claro. Y bueno, costó mucho, porque ya te digo, justamente ese era el famoso templo Inca, donde está instalada la iglesia. Entonces, abajo del templo Inca está la chingada. Claro. No como le dicen, ¿no? La construcción se está dando. Y ahí hay, digamos, hay como partes que tal vez se puede seguir, pero están tapadas. ¿Se sabe eso o todavía esa información no está? Bueno, esto lo va a sacar, lo va a dar a luz Anselmo el año que viene. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? En el sello de los dioses. El sello de los dioses. Un proyecto que estamos trabajando con... con... Alan Stiebelman, que es el realizador de humanos. Así que, bueno, el año que viene Anselmo va a revelar todo lo que no se va a dar a luz, todo esto que estuvo mucho oculto y que él, bueno, dio a luz una parte, ¿no? Pero ahora hace falta entender quién hicieron esos funnels, que ya no lo hicieron los incas, porque eso ya es un tema... Claro. ...que pone de... Bueno, eso es impresionante, entrar en ese tema de... Y uno dice, ¿cómo? Los incas lo sabían, pero los incas no lo hicieron. Entonces, claro, ¿Quién es? Bueno, y sin entrar en la teoría de extraterrestre de Anselmo. No, 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 lógico. Ya que se encontraron los túneles físicos, por lo menos seguir en esa... sí, vamos hacia el conocimiento de que hubo civilizaciones anteriores que eran muy avanzadas. Bueno, el tema del túnel nadie lo puede soslayar. Por eso. Existe y está. Ahí está. Entonces, y Anselmo va a revelar justamente todo eso que todavía no se sabe. Claro. Y ahí meterse, justamente me quería meter en eso, de, está bien, la ciencia cierta no se sabe nada de una civilización, pero hay alguna, no sé si pruebas, pero algún vestigio de eso. Yo le, claro, digo, ¿hay algo activo o hubo algo activo? Claro. No, podríamos llamar de la fenomenología que se llama de intraterrestre. Claro. Es un tema peleagudo, ¿no? Claro, sí, es un tema complicado. O sea, es un tema complicado, ¿no? Porque, digamos, cuando me pasó con Tallo, empecé con Tallo y me decía, ahí los intraterrenos de Tallo, los seres de Mori, bueno, lo mismo pasa con el tema de Fetuna. Claro. Hacia dónde va y si conduces, la puerta a algo, ¿hay algo activo en la Tierra? Yo creo que hay algo activo. yo siempre me juego. Eso es una corazonada tuya más allá de... Yo me estoy segura de que si hubo civilizaciones tan avanzadas anteriores, estas no se destruyeron y quedó todavía algo. ¿No? Ahora, bueno, ¿qué es lo que quedó? Bueno, vamos a ver. Claro. Está por verse. Algunos dicen, bueno, tenemos contacto con esta civilización, bueno, yo eso tanto no llego. Porque las leyendas hablan, ¿no? De lo gentil, de lo que más... A mí no hay revelaciones aún más importantes desde ese lado, porque él, aparte, ha sido un hombre que, desde su juventud, estuvo en el monasterio de la India. O sea, es un iniciado. El que va a hablar es un iniciado y es un explorador, cosa que hace mucho no pasa. O te habla un iniciado o te habla un explorador. Claro, sí, son dos cosas bastante diferentes, de hecho. Acá lo importante que quiero remarcar es que primera vez voy a hablar un iniciado y un tipo que ha hecho los deberes. ¿No? O sea, que ha trabajado... Sí, se han suciado los zapatos, digamos. Claro. Entonces, eso es muy importante. Y él fue iniciado, elegido por uno de los lamas de ese entonces, o sea, uno de los primeros occidentales, así, o sea, lo que provocó también toda una cuestión dentro del monasterio. O sea, Anselmo es una persona realmente especial y lo demuestra a sus investigaciones porque el tema de por qué él va a hacer esas investigaciones es porque él empieza a preguntar el monasterio y dice, ¿dónde está Shambhala? Claro. Sí, fue al Tíbet seguramente. Entonces, primero le decían el monasterio Shambhala, Shambhala no existe y lo tuvieron así como loco porque se había cansado de los ritos y todo, ¿no? Cómo es que sale, cómo abandona el monasterio para empezar ese viaje hacia América hasta que después le decían hacer el retoramiento a la chacra y también, bueno, estoy aburrido, vamos, ¿dónde está Shambhala? Claro. Dice, ¿vos querés saber dónde está Shambhala? Bueno, anda a Sudamérica. Claro. Le dieron esa pista, digamos. o sea, estamos hablando, ¿no? De este, estoy hablando del año 82 un poco antes, no sé cuándo tuvo esa revelación, antes de que no empezáramos a preguntarnos si la conexión espiritual de los hablados, ¿no? Claro, pero algo había, digo, y más allá de lo que significa entrar en el tema de Shambhala, ¿no? Que esto es un problemón, pero la búsqueda de él, por eso a mí me llamó la atención cuando yo empecé en la gareña, ¿quién es este hombre que está buscando Shambhala que no habla, digo, que no está dando conferencias, que no sale al ruido, que está haciendo estas investigaciones que es importante. Mira, el silencio, digamos, ¿no? Claro, yo te digo que la primera vez que alguna persona me digo está buscando lo que yo más o menos estoy por lo menos tanteando, digo, ¿quién es este hombre? Entonces, después me di cuenta que sí. Ahora vos pertenecés al grupo de investigación de, estás con él trabajando, digamos, en conjunto. Sí, o sea, vos Virre Flores ahora no está en funcionamiento, pero sí, bueno, el primero, o sea, tuve como una especie de título honorario, pero, digamos, la tarea con el Selmo ya va a ser el de otro punto de vista, ¿no? Este choque de no subterráneo, digamos. Claro, O sea, un hombre que es la primera vez que yo siento que estoy con un colega que más o menos va hacia mi misma vida. Claro, tiene una línea, digamos, encontraba gente, sí, pero, digamos, es la primera vez que me pasaba eso, la coincidencia de los subterráneos y la búsqueda. Claro. No, uno espero que la tiene un poquito, muchísimo más clara que la que tengo yo, entonces, yo quería avanzar también. ¿Crees que en el Oriente hay algo? Y el Oriente sigue siendo todavía la Gran Inconda, pero es América. Claro. Es América, porque... Yo iba a pasar ahí justamente, o sea, a mí no me parece casualidad que todo se corra para acá, porque podemos hablar, yo sé que, tal vez hasta lo extraterrestre, místico, esotérico, todo, pero hay una finalidad acá que es encontrar algo. Los tallos en sí tampoco es casualidad, porque digamos, más allá de mi trabajo, pero que hay elito. Todos estos años, ¿cómo viene saliendo todo esto a la luz? ¿No? Fíjate toda la dimensión que ha adquirido ese tema. ¿No? Por algo es, por alguna razón, digo, en medio de Ecuador, en un país como Ecuador, tenga eso. Lo mismo pasa en Bolivia, en el caso de Tiago Aznaco, y lo mismo pasa en Perú, y decir, bueno, algo está sucediendo, digamos que eso, de pronto se reflutó, que si bien la gente siempre supo de estos misterios o las leyendas andinas, pero por primera vez podemos decir que hay algo concreto. Eso es lo importante, que vamos a hacer un avance, que no nos vamos a quedar más en historias, que hay algo acá que dice que, en Sudamérica, se eligieron construcciones que se salían de lo común y que la historia oficial no puede explicar. Claro. ¿No hay manera de explicar, por ejemplo, los muros de Sacsayhuaman? No, no lo pueden explicar. O sea, no con los... las notas no cuadran en lo que... No, no, por más que se enojen, hay mucha discusión, digamos, porque además el tema de la conquista, ¿no? Nosotros hablar de estos temas sigue siendo tabú y romper con, como siempre digo, con las escuelas americanistas y las escuelas europeas, que siguen gobernando. Entonces, para ellos, América comienza con la conquista en adelante. O sea, no hay América atrás y si te dicen, la América que hay atrás no tiene el mismo valor que el Oriente Místico. Claro. Ahí está la discusión. Sumeria, Egipto, este bábilón, todo. Eso fue lo iniciático, digamos, ¿no? Claro. Todos esos son más avanzados y dicen que nosotros no estábamos tan avanzados. Entonces, ahí viene una discusión. Entonces, pero cuando vos vas a ver esos monumentos, que no te digo que, bueno, que sean como las pirámides de Egipto, digamos, decís, pero pucha, ¿cómo lo hicieron? Claro. O sea, no cierra. O sea, empezás a decir que acá es en Sudamérica y yo digo, estos tres países para mí son importantísimos. No tanto ya ni México, ni Colón, no, es Perú, Bolivia y Ecuador. Claro. No, que para mí son los tres países que... Ahí está el punto... Sí, para mí, igual, bueno, Anselmo dice que Perú es el ombligo, ¿no? Claro. El ombligo de todo que se va a abrir, ¿no? Y un poco coincido, ¿no? Porque aparte esa zona era una. Claro. En un momento. Sí, sí. No había los países, ahora... La Amazonía. No, esas peleas tontas, ¿no? Ecuador y Perú y Bolivia y Perú. No, eso es uno. Te saco un dato de ahí que yo vi el otro día que es justo de Anselmo, justamente, que yo veía en tu blog que vos habías hecho una nota hace un montón con él que él había dado a conocer un video de 1982 donde se meten en la selva y hay unos nativos que fueron... Había tres mujeres expulsadas que cuidaban el Paititi, digamos. Claro, tiene que ver con la búsqueda que hizo del Paititi hasta donde pudieron llegar. Claro, porque después te... Hasta ahí pudieron llegar. Era hostil la... El tema de la selva es muy complicado. Cuidaban unas ruinas, supuestamente, es muy complicado saber también qué es lo que pasa. Pasa mucho, qué sé yo, en Brasil a veces está la confusión con el tema de Acacor. Claro. Se habla mucho de Acacor, bueno, este... Y es difícil hacerle entender a la gente que Acacor es más legendario que otra cosa, entonces, que no... O sea, y que lo que resulta investigar en zonas como Brasil o ya la selva peruana o la misma selva boliviana... Es que el acceso no creo que sea... si hay algo que, te digo, está protegido por pelos y señales y lo entiendo también por este tema de lo que ocurrió con la conquista, O sea, todavía sigue siendo pena de muerte o tabú para aquel que... Y pasa también con el tema de detalles que todavía... el tema de la biblioteca y eso sigue siendo un punto de inflexión. O sea, hay como todavía no se ha roto todavía este tema de que se confíe, de que se vuelva a confiar para que eso se abra y entendamos qué pasó en el pasado. Claro. O sea, es parte, digamos, de buscar un poco la historia de... Hay que, como que, viste, pelearla mucho y volverlos a que confíen a aquellos que realmente tienen los secretos, ¿no? Ese es un proceso largo. Bueno, en los tallos los yuar son los aborígenes que están ahí que también son... Claro, pero también hay un tema de que, o sea, depende también de la búsqueda porque a veces también hay una mistificación de que los indígenas no podés... Ingresar, digamos, claro. O no podés hacer tal cosa. No, yo creo que eso depende del buscador. Claro. No si vos, realmente, como en compasa con Anselmo, ¿no? Anselmo, o sea, yo le dije que te metiste en la boca de los... al ir a su túnel que sabemos casi uno de los túneles más importantes. Pero hay que tener, bueno, hay que tener también los, ¿no? Sí. Los cojones, como se diría, para avanzar. Por algo también lo dejó en silencio mucho tiempo. Claro, y cuando él avanzó en eso, tuvo a los indígenas sin contras, a los colegios arqueológicos del Perú, algo que no en contra, algo que no en contra, y sin embargo, él pudo en ese momento. Se puede, se puede, pero no hay alguien que se adueñe de eso, porque eso, en realidad, son vestigios para nosotros, al futuro. que tiene un destino mucho, o sea, que si bien puede, vista alguna fuerza, digamos, llamada indígena, puede, puede estar custodiando eso, pero no, hay otra cosa mucho más grande que excede, que los excede a ellos mismos, también. Claro, ¿no? Exacto. ¿Y qué pensás, Débora, vos, de esos guardias, supuestamente, de por qué todavía eso no puede salir a la luz, más allá de que nosotros lo busquemos? ¿Por qué pensás vos que no? Esto está ahí, pero falta. Y porque falta, yo creo que igual está por salir, a pesar de mis dudas, ¿no? Y te explico por qué, porque, digamos, América todavía no logró despertar que yo quisiera, estamos todavía medio dormidos, por eso digo, hay cosas, por ejemplo, que se tienen que revelar de Tiahuanaco, pero que sería ya que el gobierno sabe y es una decisión no gubernamental. Que si se toma una decisión se puede hacer. Eso se podría avanzar, pero no se quiere, ¿me entendés? Entonces, también por miedo, por eso te digo, sigue prevaleciendo el miedo, o sea, la gente también todavía ha estado... Y el derribar un montón de cosas también. Yo me acuerdo la primera vez que visité a Tiahuanaco en los años 90, en el año 96, todas las ruinas estaban llenas de pasto, o sea... No estaba cuidado. O sea, estaba abandonado, ¿no? La gente se subía arriba, ¿no? Después fue cambiando, ¿no? Vino Evo, o sea, eso estuvo mejor. Claro. Pero, digamos, la misma gente, vos le preguntabas, ¿quién hizo esto? ¿no? ¿Y dónde están los cuerpos? Silencio. Esa civilización no dejó rastro absolutamente de nada. No, los Tiahuanacotas es como que es otra... O sea... Prenca ecológicamente. Claro, pero son, digamos, rompen con el común de... Los Tiahuanacotas vienen a ser como los griegos y los Incas serían como los romanos. Esa es la definición, ¿no? Pero los grandes arquitectos, ¿no? Que todavía no sabemos bien su historia. Y nos falta eso, nos falta avanzar en encontrar más restos, en excavar abajo, ¿no? Porque lo de Tiahuanaco fuerte está abajo. Claro. Ya se sabe que está abajo. Claro. ¿No? Lo mismo que pasa en el Cusco. ¿No? O sea, está bajo la cuestión. O sea, esas civilizaciones que tienen esos proyectos arquitectónicos tan impresionantes, construían arriba y abajo construían su espejo. Claro. ¿No? Todavía no... Ese concepto no va a costar un poquito entender, pero ellos lo hacían así. ¿No? Lo hacían funcionar así. Pero siempre hablando de una civilización... No sé si tecnológicamente, pero sí avanzada en cuanto a conocimientos, digamos, arquitectónicos, por lo menos. Lo que tenían, al parecer, o sea, utilizaban otros hemisferios para entenderlo. Claro. Sin caer ya en el internicismo, como bien decir. O sea, para mí estaban utilizando otra cosa que después se dejó de utilizar. Claro. O quizás... Un conocimiento diferente. Se estaba avanzado en muchos aspectos, pero que después eso se decidió ese proyecto pararse y que la humanidad avanzara en otros terrenos. Claro. ¿No? Que quizás fue mucho avance de golpe, pero a su vez la humanidad no lograba hacer el salto. Entonces, se inició eso parar al entender y que la humanidad empezara a desear. Claro. Y que llegara a esos conocimientos pero de otra forma. Claro. Por eso quizás no lo entendemos. Es otro mood. Claro. Uno mira que vos loco y dice, ¿Cómo lo hiciste? Es muy difícil. Yo la última vez que estuve me decía, para mover esta estatua se necesitan tres o cuatro grudas. ¿Cómo haces? Claro. Es imposible. Son megalitos. Y después se posas electromagnéticas y decís, ¿Para qué? No tanto. Un conocimiento diferente. Estaban más vinculados al tema cósmico. Claro. O sea, estaban como... Una cosmovisión diferente. Sí. Y aparte, todo era distinto. Era de otra manera. Como decía el pobre Cabrera, ¿no? Con su señora Dica. Y verdaderamente era otra manera. Era de otra manera. Estamos entre otra humanidad muy distinta. Con conocimientos que, claro, nosotros todavía estamos empañando. Pero yo creo que en el caso americano de por qué no se avanza es por eso. Todavía tenemos que trabajar mucho. Claro. Todavía tenemos que trabajar mucho con estos tabús que nos impiden avanzar. La gente tiene que enterarse más de qué va. Claro. O sea, si uno pregunta, yo pienso que hay gente que puede saber. Pero digamos, no he encontrado, lo que voy a decir va a ser un orfeo, pero no he encontrado en la cosa chamánica tampoco muchos avances. No, porque me dicen sí, el chamanismo, no. Para mí, por ahí, la cuestión no avanza. No hace falta otra cosa. Claro. No, o sea, algo más concreto, tal vez. Porque he charlado con mucho y no lo sabe. Me pasa, por ejemplo, admiro mucho el trabajo que hace en Tom Pose de León. ¿No? Pero hay una cosa que yo le veo. El anciano, ¿no? Sí, el anciano habló. El anciano habló, sí. Un tipo que hace una cuestión muy importante con el tema de los chicos y uno lo toma y le dice, bueno, acá tengo la voz. Pero vos, cuando le empezás a verlo, a profundizar en su obra, toma todas las cosas de autorización, de los autores occidentales. Claro. De Churban, así, para construir y decís, ¿por qué? Si teniendo el conocimiento que él dice de Lemuria no puede tomar cosas nuevas. No se pueden aplicar cosas nuevas. Claro. Entonces, eso es lo que me pasa. No decís de quedar en el mismo lugar en algunas cosas. Sí, me pasa que, me parece que todavía falta. Falta, ¿viste? Por eso, cuando hablan de Moody, vos, ¿por qué tienen que recurrir siempre a los mismos autores siempre criticados? Si no salís de Blavatsky, de Steiner, de Smith, de Charrut, de todos los que han, de Colochino, bueno, que han hablado de esos temas. Siempre estamos con eso. O sea, no han surgido, no veo lecturas nuevas. Claro. Por eso es importante, vuelvo a repetirlo, que voy a aplicar a Enselmo, que hace mucho un iniciado no habla. Claro. ¿No? O sea, y hay muchos que se creen iniciados, pero en realidad no pueden seguir explicando los andes. Claro. También es un día, ¿no? Porque va a hablar un iniciado que viene de España con lo que hizo conllejo. Claro, sí, me imagino que no, no sé si será muy bienvenido o qué, pero... Yo, ¿viste? Cuando conocí a Enselmo, también tuve toda una revolución en ese tema por el pensamiento que yo tengo, ¿viste? Lo que pasó en la conquista digo, uy, Dios, no puede ser que la persona que llega se da de este continente que tanto daño nos hizo. Pero a la vez, después empecé a ver que no encontraba el mismo discurso, que sentía que por eso de estos discursos como pasa con el de Antón Ponce de León o otros autores, tienen que recurrir a otras cosas para explicarse. Claro. ¿No? Y no se explican con los conocimientos que supuestamente alcanzaron o las órdenes que supuestamente contactaron. Claro. Eso me pasa con un montón. Entonces digo, ¿cómo hago con Enselmo? Digo, pero después sentí que Enselmo era como el puente. Y el puente con Oriente. Claro. Que decís vos. Oriente sigue también siendo en algún punto nuestra madeja. Exacto, esa conexión. Pero lo que pasa es que el Oriente que nosotros tenemos todavía falta de codificar. Claro, entiendo. Sí, sí, sí. o sea, tenemos siempre el Oriente, no entendíamos bien de qué nos estaban hablando. Y recién ahora, siempre, bueno, no sé si tiene que ver, pero digo, también la implicancia de ser un tercer mundo también y todas estas cosas es como que, no sé, o sea, todos los arqueólogos, los grandes estudiosos, siempre, generalmente, son europeos, caucásicos. Claro, también porque hay una cuestión de que no se tomaba en serio todas estas cosas. la leyenda. O sea, ya te digo, cuando fui a ver Tiahuanaco y ya había pasado mucha agua sobre el puente de que estaba ahí elegida, estaba dejado. La última vez que fui, hace dos años, también, volví a ver un poco el mismo dejamiento. Esté quien esté. Claro. No, es como una cuestión, de esto nos molesta. No lo podemos definir. Entonces nos molesta, no lo entendemos. Y pasamos la puerta de Hayumarka. Claro. La famosa esa puerta. La famosa, sí, 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 claro. Voy al Puno, en el anterior viaje, y llego a la, y empiezo a preguntar. Sí, sacando lo místico. Claro. Para ir a ver, quiero escuchar a la gente que me decía. Sí, ¿qué es esta hendidura? Y me decían, ¿qué es esto? le preguntaba yo. Le dije, esta es la posta de los caballos, la posta de línica, me decía. No, pero no entendía. Claro. No entendí, no me podían decir nada más. Tienen desconectada su historia también en cierto punto. Y eso es como que, después, viste, yo supe que había túneles, un túnel que parece que cruzaba de ahí hacia el lago Tititaca. Claro. O sea, después tuve que estudiar mucho para entender algo, más allá de que el que la descubrió es un mazón y hablaríamos para rato. Este Mamani. Pero, digamos, me encuentro con, este, que con los locales no, 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 no se puede mucho avanzar. Exacto. No, bueno, salvo, este, Antonio Potovera Alvisuri, ¿no? Este. Sí, que le hizo su propia. Digamos que es un hombre que aparte estuvo trabajando más de una década en Tiahuanaco. Claro. O sea, también tiene un entrenamiento, este, esotérico y aparte estuvo trabajando como anselmo. Exacto, sí, estuvo haciendo investigaciones. Eso es importante, ¿no? Claro. Este que, este. Sí, que haya de las dos, o sea, que se pueda balancear. viste, o sea, que, bueno, qué hay de esotérico y qué nos dice la exploración o lo que nos dice la investigación que vamos haciendo, ¿no? Exacto. Pero bueno, te digo, son contados las personas que yo puedo decir, bueno, que pueden hacer un avance. Claro. O sea, que nos pueden dar un poco de luz sobre estos misterios. Claro. Y Débora, vos hablaste de iniciado por Anselmo, pero vos también, yo tengo entendido que vos también hiciste tu iniciación en el, en Perú, ¿puede ser? Yo, bueno, hablo como una iniciación en sí, este, por el lado de la llavasta, pero digo, no, fue, digamos, cuando yo hago la, hago la, la experiencia, yo no sabía nada. Fuiste a ver, fuiste a buscar, claro. había viajado con unas amigas, estábamos en plan, bueno, no me estaba tomando tan en serio estos temas, pero parece que. Te interesaba, digamos. Pero, el destino, el destino quiere, viste, sin que uno, sin que uno lo obligue. Y, hice el ritual de la ayahuasca y la verdad que, bueno, hay un antes y un después. Claro. Primero, porque donde lo hice y lo supe hace muy poco fue en el Templo de la Luna. Claro. Que el Templo de la Luna es uno de los lugares subterráneos más importantes del campo. Claro, tiene, claro, tiene cuevas. No lo sabía, no lo sabía dónde estaba. Bueno, caíste en el lugar donde tenías que caer, parecida. Y después, bueno, es como que, bueno, la ayahuasca me hace tener una, tuvo una visión para regresar a Buenos Aires, que fue media, este, un poco profética. Y vos, tal vez, en eso mucho no sabías o ibas con pinzas, con respeto. Sí, estaba como, digamos, cuando hice la experiencia, la verdad que me tuvo, me tuvo piedad, ¿no? Sí, porque puede ser a veces negativo. Toda la gente que estaba conmigo en ese momento también no la pasó, ¿no? Claro. Yo le pedí, le pedí permiso, le pedí permiso, por favor, que me tuviera piedad. Pero cuando volví a Buenos Aires, me acuerdo, es una experiencia muy fuerte y yo aconsejo a aquellos que la vayan a hacer que la hagan una vez y que esperen. Claro, es algo fuerte. Porque hay gente que dice, vamos a hacerlo, cágame, no, 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 no. Como algo, claro, no es un tour de guía, digamos. Igual, bueno, la planta maestra, como se le dice, o la sagrada del muerto, como muchos también le llaman, una expresión más dura, es como que, viste, no, te guisle un poco las cosas. O sea, no sabes qué va a pasar. No, no la, tú la podés, no podés controlar qué te va a suceder. Hay gente que los mata con cosas oníricas. O sea, a mí me hizo despertar el chiquito. Primero me hizo conocer el tema de los chakras. Para mí fue una relación terrible porque hasta ese momento pensaba que era puro cuento hindú. Tal cual. No, entonces me acuerdo como hoy, que estar sentada en la cueva, digo, no me pasa nada, no pasa nada, después me pega y lo primero que hace es pum 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 y empiezas a lidiar los chakras. Ah, lo viste terrible. lo sentí. Claro. Claro, me hizo a ver, venipi va pum 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 pum, ¿no? Y me puso la espalda derecha y quedé así, ¿no? Y después veía, sentía los insectos, si estaba mejor, lo sentía, o sea, se amplía, lo sentía. Los sentidos, claro. Ves, este, dentro de la cueva donde estaba, ve imágenes. Claro. Este, y recuerdo, este, después cuando vuelvo a Buenos Aires, tengo una especie de sueño, digamos. Claro. Siempre me salía para arriba y en un momento veo que me salgo para abajo y digo, ¿qué pasa acá, no? Este, y veo como, en el medio de la nada, una especie de ranchito brillante, ¿no? Este, que me permiten como, sí, como husmear ahí. Y ahí, me pasaron una cosa muy loca, porque sentí que ese ranchito brillante estaba en Córdoba, y yo no sabía todavía nada de él, todavía no pasaba nada. Ese ranchito lo sentí como que estaba, que estaba en Córdoba, ¿no? Este, y recuerdo que solamente me dejaron asomarme y nada más, o algo me dejó asomarme y nada más, ¿no? Y un día, después de mucho, mucho tiempo hablando en ese momento con Pedro Comaño, Don Pedro, mi loco Romano, este, pues le digo, claro, le digo, ¿sabes que tuve? Porque me ha quedado, digo, ¿con quién lo hablo? Y yo digo, no, yo tampoco era de mucho, ¿viste? sí. Pero digo, bueno, lo voy a contar. Y me dice, ¿viste la yambal andina? Y yo digo, ¿qué está hablando, Pedro? Y yo me hizo reír, pero claro. Te dio esa revelación, Don Pedro. Claro, y esto te estoy hablando en el año 98. Claro. Yo los tallos empiezo en el 2004, o sea, seis años antes de que venga ese tema, ¿no? Fue como algo que... ¿No sentís como que un rompecabezas en tu... Sí. ¿En todo esto se fue armando para lo que vos estabas? Claro, o sea, yo cuando empiezo con el tema del subterráneo, empiezo a encajar todo. Claro. El fenómeno, el fenómeno, ¿no? O sea, todo lo que yo venía estudiando, sentí que encajaban ahí. ¿Pensás que hay una conexión entre eso al fin y al cabo? Sí. Civilizaciones desaparecidas, subterráneo, o sea, yo digo, todo, todo me cerraba. Claro. Por eso es como que dije, bueno, acá, acá sí, acá yo estoy, voy encaminada por primera vez. Porque antes me sentía como desfragmentada. Claro. No, sentía así, pero ¿por qué siento, no? Me faltaban algunas piezas. Claro, y fue ese tema y el tema de que Moris dijera de que América había sido la cuna. Yo antes no tenía esa idea bien establecida, ¿no? O sea, de que América comía una cuna de raza. Siempre decía la cuna migratoria. Pero de pronto escuchar a Moris por primera vez, A un extranjero decir eso me flasho mucho. Aparte, el trabajo que hizo él que fue como, vamos a decirlo así, fue medio secreto, ¿no? Porque él no dio a conocer mucho y fue como pionero en todo este tipo de cosas. No, él venía, bueno, ya lo, cuando le hablaba, no sé, lo puedo levantar un poquito a mi libro, pero la verdad que es una persona extraordinaria en todo sentido adelantado, ¿no? Porque, digamos, él estaba diciendo estas cosas a fines de los años 60. Increíble. Y, digamos, cuando le empezó a decir en el cuadro se lo querían comer vivo porque, imagínate que, totalmente feudal y bien español la cosa. Y tuvo amenazas. Claro. Y le empezó a hablar de este tema y le decían, no, esto no lo digas, lo que estás diciendo. Entonces, digamos, fue un hombre extraordinario que se enfrentó y dijo, no, esto hay que decirlo. Claro. Sea o no, después, bueno, tenemos la discusión, ¿no? O sea, te dicen no encontramos cuerpo, o sea, todavía falta. y él se fue dejando un montón de cosas que se las llevó él, ¿no? Y es un hombre que vino a dar un mensaje, pienso yo. Tal vez abrió la puerta para que otros también vayan a seguir el camino. quizás no seré yo, ¿no? Cuando, cuando, antes de dejar este mundo dio una frase muy profética, ¿no? No seré yo quien quizás tenga que darle todo el mensaje entero, ¿no? Pero dejó el camino, el camino para empezar y, digamos, para mí está hiper empezado. Claro. No, podrán decirlo de muchos, pero no he conocido a una persona que tenía esa cabeza, ¿no? Y aparte, muy seguro de lo que estaba haciendo, ¿no? De la existencia del mundo subterráneo, de la existencia de esta América antigua y todavía inexplicable. O sea, un hombre realmente extraordinario en todo sentido. Y, Débora, ¿en dónde enlazas esto con, hace un ratito me hablabas de Tijuana, que se dice, digamos que hay una conexión con la Atlántida y demás, con estas civilizaciones prediluvianas? Sí, en realidad, más que con la Atlántida, bueno, puede ser, más que con la Atlántida, digamos, con Lemuria. Claro. ¿No? O sea, la gran Lemuria, que es un poco también lo que decía Mori, Mori hablaba de estos primigenios que habían, o el gran Gotwana, ¿no? Claro. Podríamos decir que los continentes estaban, estaban todos unidos y ahí podíamos empezar a explicar un par de cosas, ¿no? Después, el tema de Mu y de Atlántida siempre, es peliagudo. En realidad, por esto que dicen de que antes del diluvio es como que se ocultaron ciertas civilizaciones y demás. Sí, yo estoy, yo estoy... ¿Vos adherís esa teoría? Yo estoy convencida de que, o sea, que cuando vino ese... Porque todos los pueblos de América comparten algo raro, que dicen que salieron desde cuevas o de lugares subterráneos. Claro. Y eso es algo que nadie lo puede negar. Sí, que fueron los inicios ahí, digamos, claro. O sea, digamos, pero ¿por qué están diciendo esto? No, por ejemplo, los apaches te dicen que cuando vino el diluvio hicieron la subida desde Teahuanaco hasta Norteamérica. Claro. Y reconocían al dios de Teahuanaco como su propio dios anterior. Claro. Entonces, ya está. Sí. Y decían que fue por abajo. Claro. Que fue largo y fue, digamos, quizás cuando las estructuras todavía podían estar utilizables. Claro. Que no estaban cerradas o rotas o lo que sea. Pero, sí, yo comparto de que pudo haber este tipo de civilizaciones como un haber dado origen a tanto los túneles como estas civilizaciones primigenias de las que poco sabemos. Claro. Y por eso ahora quería engancharlo justamente con lo de Morix que hablábamos recién que él daba fe de seres que, digamos, con capacidades especiales. Él lo que dijo, porque Simil se da mucho a lo confusión. Simil lo que habló es, bueno, él dejó haber visto. Hay como un cuento de que dijo haber visto seres. Intraterreno, supuestamente. Dijo haber visto seres, que, digamos, lo que se llamaba velas, Después había como varias, quizás, varias entidades, ¿no? Hay entidades más gigantescas, entidades más chiquititas, pero hay otros que sos, o sea, Goyen Aguado, que lo acompaño en una de sus incursiones, hablaba de que esos seres solamente lo habían sentido acá, ¿no? O sea, pero que no los había visto. Claro. ¿No? Hacer ya algo. Eras peliólogo, ¿no? Claro. Goyen Aguado. Hay como una división y eso sí se pudo ver, no dudo que pudo haber pasado mal, ¿quién sabe eso? Claro. Pero, digamos, Mori siempre fue, nunca entró en esa cuestión, este, están entrando en la relación. Sí, bueno, seros superiores, si, a que me tachen de loco, pero eso fue un enojo que tenía ya en el momento que lo dijo con el tema de la expedición del 66, ¿no? Como para, a veces no sabe si lo hacía para, este. ¿Qué de la expedición de los ingleses? Eso es una pregunta que te quiero hacer, ¿por qué Armstrong fue a la, ¿qué lo lleva a él ahí? Mira, o sea, cuando Armstrong se producía, o sea, se producía el bicentenario en Estados Unidos, creo que se producía también una fecha, una fecha especial para Ecuador. Después hay muchas teorías, bueno, o sea, si lo que sabemos quizás si Armstrong era mormón, aunque no está comprobado, no mazón, no mazón, o sea, el padre de Armstrong sí, por eso yo lo quiero aclarar porque si no me dicen ¿fue mazón? Quizás si el padre fue, el hombre que fue a la luna, nunca lo sabremos, pero los registros mazónicos no aparecen. Obviamente tenía un entrenamiento que sabemos que no cualquiera... Lógico, para lugares límites. Después la cuestión de Armstrong está, digamos, el lugar de ir a tallos, pero digamos, fue invitado más por una cuestión simbólica. No tuvo nada que ver por algo de lo que haya vivido a él o... No, él decía fue una cuestión más simbólica. Claro. O sea, como ponerlo como una figura, bueno, a ver. Sí, sí. Algo que se vea que... No, que haga la... Igualmente, digamos, fueron los ingleses, los británicos que tenían que traer a sus hermanos norteamericanos. Claro. De un modo a ver quién representa... Quién representa la bandera. Claro. Y Débora, antes de meterme en los tallos de lleno que te quería hacer unas preguntas, quería hacer algo puntual de... del lago Titicaca, justamente, que bueno, tanto Antonio Portugal nombra a las chincanas. Sí. Pero vos nombrás un libro de Federico Quibus, que yo lo tengo ese libro también, que es Enigmas, Misterios y, bueno, algo de América. Eso me parece... Increíble. Es increíble lo que él descubre. Claro. No, él cuenta lo de Raúl Avellaneda. Lo de Raúl Avellaneda del video que filman con las ranas. Claro, que ven construcciones abajo del lago. Increíble. ¿No está oficialmente aceptado eso? Claro, sí, se sabe, de hecho, han habido varias expediciones, pero nunca se encontró lo que vio Raúl Avellaneda. Ajá, ahí va. Y después, ¿cómo se llama? Cousteau intentó seguir la pista y no pudo. No llegó, dijo que no encontró nada. Claro. También porque es como el lago Ness, el lago de Ibitata, ¿no? Sí, sí, sí. Es muy profundo, no ven nada. Claro. O sea, tenés que tener mucho equipo y aparte, digamos, ahí, meterte, no es cosa fácil, tenés que tener realmente. Por eso, finalmente, son equipos extranjeros que lo hacen. Y también hay, digamos, como una, digamos, como que se oponen a que también investiguen ahí. Y sí, por ejemplo, mirá, a mí me pasó cuando fui, este, uno de los viajes que hice, que fui a tomarles fotografías a Fuente Magna y a cuando lo quito y a cuando lo quito poco. Esos dos efiges lo que tienen de extraordinario es que tienen escritura sumeria. O sea, que es una cosa rara que se encontró. Pero escritura proto-sumeria. Claro. Proto-sumeria mezcló y no me querían dejar de sacar fotografía. Y esto ya, entonces, digo, ¿vos te crees que yo me vine de tal lejos para no? Para no tener nada. Y no sé por qué, no, porque, pero, eso tienen como un tabú con eso, porque no lo pueden explicar. O sea, la vasija esa donde el Fuente Magna era comida para hacerlos. Ahí se sabía la comida para hacerlos, ¿viste? Y alguien dijo, a ver, hay escritura rara. Y después apareció otra efigie en el de Tehuana Costa con la misma escritura, el cual es muy loco. Claro. Uno puede decir, bueno, lo hicieron después, o sea, sí, igual, después la, meto la teoría de Sitchin Anunnaki, cosa que no es, para mí. El Sitchin comete el mismo error, este, porque en su buen trabajo que hace en los reinos perdidos, hace ver, ve, acá está la evidencia de los que usan Unnakis, que decía que Tiahuanaco era una colonia de Unnakis, ¿no? Lo cual también es una aberración. Claro. No hay nada que ver. O sea, cuando se dice eso, porque Tiahuanaco es independiente de todos. La gran discusión es Pumapún con Tiahuanaco, esos cortes que tienen, los cortes de Pumapún. Decís, viste, ahí te vuelve loco otra vez. Claro. No, pero parece que era una especie de templo y volvemos a lo mismo. Son parecidos a estos cortes del Cusco, del Muro de Sacsayhuamán y del Vinapú, también de la Isla de Pascua, Tal cual, tal cual. O sea, es el mismo corte y la misma arquitectura. Lo que pasa es que volvemos al mismo problema, no encontramos las herramientas. Claro. Ni una sola herramienta. Muchos ángulos tenían eso. Tenían, parece, una especie de llaves que eran de oro y que los españoles obviamente se las llevaron y las fundieron. O sea, que los encajaban. Claro. No, pero decís, ¿cómo hicieron? Digamos, y ya entrás en el tema de la metalurgia. ¿Cómo fundieron eso? ¿Verdad? Es decir, porque si tenían herramientas metálicas ya... Yo te digo, conozco a muchos, entrevisté a Christopher Dunn, que es un investigador británico que estuvo investigando la pirámide de Egipto por muchos años y él está loco con Pumapunco porque dice que ve lo mismo que me ve en Egipto. Claro. Pero a veces, bueno, a los europeos todavía les cuesta ver esta América como algo que pudo haberlo hecho y no influencia de otro lado. Sí, que no haya venido la civilización de un lado a otro. No digo que los contactos no se dieron, pero digamos, yo creo que acá se armó algo propio y que después también pudo haberse... Después lo que pasa es que nosotros quedamos como desconectados. Ese es el problema. América queda como olvidada. Claro. ¿No? El mar de los sargazos, se pierde el... ¿No? El estrecho de Gildad Dar. No, quedamos como, ¿Viste? Sí, el aislado. De Piriray y chupas. Entonces quedamos como legendarios. Claro. O sea, uy, insistía América, ¿No? Sí. Claro que insistía. O sea, por ejemplo, los hindúes le decían... ¿Cómo es? Hay una palabra que ellos utilizan y que ya nos conocían. O sea, ¿No? Y conocían los nadamayas. O sea, había como un intercambio. Y hay una escritura también, ¿No? Vos me hablabas esto sumerio. ¿Hay una escritura en general? Yo creo que lo que pasaba en América, esto es todo lo que estuve estudiando en mi forma lingüística, es que se daba una especie de proto inicial que después tuvo su continuación en otros continentes. ¿No? Esa es una de mis hipótesis por lo que vengo trabajando con algunos autores con los que coinciden, ¿No? Que vos como me contás decís, ¿Pero por qué aparece Babilonio Sumérito junto en uno? Claro. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Y me parece que tiene que ver con lo que es que América es la gran Roseta. Claro. No, de la que si logramos desequilibrar la Roseta Bueno, Tijuanaco justamente no habla del principio de la humanidad por ahí. Claro, claro. O sea, es el Génesis. El Génesis, exactamente, que se da justo en ese lugar. Ahora, hablamos de estos túneles subterráneos, Débora. ¿Se puede, para vos, o según tus estudios e investigaciones, ¿se puede hablar de algún tipo de ciudad o de lo que se habla y demás, de algún asentamiento? Por ahora, yo digo que con esto ya tenemos para avanzar. Sí. Están acondicionadas algunas. O sea, digamos, algunas son construcciones en formas naturales que pudo... Sí, que son fallas. Claro, pero que obviamente existen algo malo. En los tallos eso es prácticamente... Está en discusión. Claro. Está en discusión. Yo otro día había entrevistado a un geólogo que estuvo muy preparado y bueno, él diciendo de que en los tallos había esto y esto y eso es lo que daba las estructuras interna. ¿El griego? El griego, sí. Sí. Dios y los turquerides. Ahí está, sí. Me da difícil. ¿No? O sea, yo trato de escuchar también porque digo, es muy fácil decir. Sí, igual era muy tajante en sus respuestas. Sí, fue muy duro, pero bueno, él estaba avalado por los... Estar trabajando con el ejército de Ecuador. Es la versión oficial esa también, digamos. Pero digamos, yo nunca había escuchado a un geólogo siendo, viste, me explicaba bien o sea, cómo... Sí, 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 daba puntos concretos de lo que él veía. Yo no he visitado, o sea, soy sincera, me he visitado de esas construcciones de ese informe interna. O sea, pero digamos, me rijo, en el caso de Anselmo, sí, me rijo que eso los incanos hicieron. Claro. Ahí te puedo poner las manos en el fuego. Y es una palabra autorizada. Y en el caso de tallos, bueno, sí, todavía, viste, es más cerrada la cuestión, pero yo creo que sí, le creo a Moritz. Claro. Creo que, digamos, que algunas, y algunas cosas que yo he visto con mis ojos, dicen que esos cortes responden a otra cosa. Claro. Que no son solamente fracturas naturales. No, o que por el flujo del agua, no. O sea, como dicen los que dicen por la erosión y demás, claro. No, yo creo que ahí hay otra cosa. Pero que no hemos encontrado todo lo que Moritz nos dijo. Falta, falta trabajar. Y él decía que era un trabajo arduo. Que había que avanzar mucho. Claro. O sea, está como muy, muy abajo. Eso, para sacarlo bien. Y hay lugares que no se puede ingresar, también, y demás. Y pasó mucho tiempo, viste, en qué ver. O sea, pero yo digo, que si trabajamos, como en el caso de lo que hizo Anselmo, podríamos, podríamos hacer avances. Claro. Las desavances. Bueno, Debbie, con respecto al tema de, bueno, de la colección del padre Crespi y demás, y las, ¿cómo se llamaban? Las planchas metálicas. Sí. Vos presentaste, ¿no? En una charla. Yo presenté algo muy parcial. Ahora con el libro, con el gran salero, voy a presentar todo en forma más total. Claro. ¿No? Porque he conseguido los permisos de muchas cosas que antes no tenía. Entonces, ahora vamos a poder ver bien cómo fue todo el tema de Crespi. ¿Qué estaba, digamos, estaba oculto, o algo? No, no, pero, digamos, es un tema muy, muy complejo, ¿no? Porque, digamos, implica, este, destrucción de ciertas cosas, este, por qué se llega a este estado de la conexión, qué podemos encontrar hoy día, qué pasó, cómo eran antes, ¿no? Tenía alguna vinculación con los tallos, para mí sí, esto yo ya lo he dicho. Claro. O sea, no hay mucho... Porque dicen que tal vez lo trajeron de Sumeria, que se lo obsequiaron, lo llorara, hay muchas cosas que, bueno, sí, debemos descartar, pero hay algunas piezas que son realmente importantes de volver a rever y por lo menos iniciar la discusión. O sea, yo pienso de que algunas cosas, sí, se están viviendo... Y hablan de lo mismo, ¿no? De esta América rara. Claro. De esta América que no terminás de entender, ¿no? O sea, la América también media confusa. Son todas planchas con grabado, ¿no? Yo... Y algunas, más que, digamos, con muchos símbolos, o sea, no una escritura en sí. Eso nos va a llevar un poco de tiempo, ¿no? Claro. Pero algunos de las... ¿Hay descifrado algo de eso? Hay descifrado. Digamos, alguna aproximación de algo. Hay descifrado. Hay algo descifrado. Todavía no conocemos bien eso, Digamos, no tenemos lingüistas que... lingüistas que lo haga. Claro. O sea, tenemos mucha gente que sí tiene una buena voluntad, pero después, digamos, a mí me pasó que la redacción del libro, uno de los temas es el tema del desciframiento del crepe, ¿no? Y un investigador me decía, bueno, pero yo puse a trabajar a un ristógrafo para descifrarlo y no le encuentra un... Claro. No le encuentra una unión a eso, ¿no? Como diciendo, lo puedo descartar, pero yo digo, cuidado con también no descartarlo, que no quieres... O sea, más allá de que también puedas estar muy entrenado, hay un idioma, este antiguo local y americano que tenemos que volver a recuperar, que es este proto, tal vez, perdido, pero que, bueno, va a llevar tiempo a reconciliar ambas escuelas, ¿no? Pero yo creo que no han surgido todavía, viste, que digamos, bueno, si un tristógrafo te dice lo de Crespino lo entiendo, por ahí, ¿cómo se lo rebaja? Claro. ¿No? Exactamente. Este es el problema porque con estos temas, sí, no estamos bien preparados, ¿no? O sea, yo lo de Crespi puedo explicarlo desde el punto de vista por qué se llega al estado que está y qué había, cómo era el principio, algunas cosas dónde se encontraron, qué pasó, ¿no? De ahí a decirte, yo puedo descifrarlo de Crespi, no, me falta mucho. O sea, puedo tener ganas, puedo dar algún comentario, algo simbónico, pero eso no quiere decir que me acerque al desciframiento en mucho menos. Claro, claro, se puede ir una aproximación. Hablando de novedades, justamente hoy vos publicaste una noticia que yo después también la vi que es como que se descubrió una... Claro, el tema de esteco. De esteco, ¿no? Yo hago alusión de que, digamos, ahí viene otro tema, ¿no? Grande, cuando se habla de estas ciudades imaginarias, de ciudades tipo la ciudad de los Césares. Y por mucho tiempo, para mí, la ciudad de los Césares está resuelto hace mucho, pero me guste o no me guste. Mucho me salía la discusión de que la ciudad de los Césares es la entrada, la garganta, el de la Patagona, bueno. Claro. Para mí, la ciudad de los Césares es un invento porque hay que entender acá, ¿qué pasaba? Teníamos a España y teníamos a Portugal. España y Portugal competían. Entonces España decía, estoy buscando el dorado. Entonces, ¿qué hacía Portugal? Estoy buscando... Voy a buscar otra. En cambio, la ciudad de los Césares, ¿entendés? Entonces, esa es la gente que te gusta mucho, porque dicen, ahí me decían las crónicas oficiales. Bueno, ¿qué es lo que está? Los cronistas oficiales eran muy manipulados. Era muy difícil, digo, saber qué cronistas, con la espesón de la iglesia acá, ¿no? La presión. O sea, decían las cosas realmente, ¿no? O sea, pero para mí el tema de... Hoy salí a Azteco, ¿no? Que un amigo Joan Pablo González es un escritor que algún día te recomiendo que también lo consulte por una de las charlas. Él había escrito todo el tema de Azteco. Y después estaba un investigador italiano que también, Gabriel Baraldi, que hablaba de eso, que a mí me cierra totalmente, que decían que en realidad la ciudad de los Césares estaba en el norte. Claro. ¿No? Que digamos, igual para el imaginario la ciudad de los Césares siempre va así. Yo con eso no puedo pelear. Claro. Para mí me cierra que es una... que me pasa con Mata Cor y tantas otras cosas, que es una especie de manipulación o mentira de los cronistas de... De esa época. Claro. Bueno, en el caso de Acacores la mentira de Tartún Canara porque en el caso de la ciudad de los Césares es una, digamos, es una mentira de los portugueses para jugar a los españoles. Claro, por esa riña que tenían. Y ahí el tema que en realidad Arribaraldi hace todo en su estudio a través del manuscrito 512 que lleva a José la ruina buscando cesta. Que lleva a la ruina a Houser. Pero en base a que el manuscrito a Percy Houser que va a... ¿Qué hace? Houser toma el manuscrito 512 que lo que decía Ariel Barrena es un manuscrito de enterar. Claro. Y que él lo tomaba como algo realmente real. Claro. Pero ahí te das cuenta la metida de los portugueses vivimos una ciudad de oro. ¿Entendés? Para joder a los... Con las riquezas que tenía y se mataban por buscarla y demás. Y bueno, esa es una de las cosas que también tienen que empezar a abrir un poco la cabeza. A ilucidar. Sí, pero porque aparte, cuantas, decime, yo conozco pocas personas que me dicen a ver, consulté las crónicas de la época colonial. Y es muy difícil llegar a esos documentos. Cuando llegaste a la fuente existen. Sí, sí, existen, pero hay que estar. Hay que estar. Hay que estar, sí, totalmente. Antes de preguntarte sobre tus proyectos para el año que viene que son varios, antes de empezar la entrevista estamos hablando de los gigantes. Y de que se han encontrado digamos algunos huesos, no es ya solo parte de la leyenda. Mirá, yo en el libro presento un capítulo de los vestigios encontrados en Ecuador. Claro. Me he encontrado con material nuevo de esos vestigios recuperados por vaca. Claro. No, supuestamente de una gigante de 7 metros lo que ha quedado que nos han llevado. Igual, todavía sigue mucha discusión porque a veces muchos de los vestigios que se supone que son de gigantes nos damos cuenta que son de mastodóficas. También. Y muchos digamos, hay mucho comercio con eso, jugar con eso y no reconocer que realmente lo que tenemos en la mano no siempre somos obligantes. Claro. O sea, por ahora, o sea, yo creo que Ecuador y Bolivia son los puntos son los puntos a tener en cuenta. Yo presento algunas fotografías de esos retos pero siempre el problema es que no se quieren analizar o que se manden a analizar y no vuelven. O sea, que la siguen haciendo difícil. y realmente por desgracia siempre se encuentran en lugares que son muy pobres. Entonces, los locales se entiende. O sea, vas. Y de hecho, uno que va a cobrar en mi libro es Klaus Donen, lo voy avisando, Klaus. Va a cobrar por hacer cosas ilícitas porque hay muchos de esos que se han llevado mucho material valioso y que no lo devuelven más. Claro. Que eso después no vuelve. No vuelve más. Y Debbie, para el 2015 tenés varias cosas. Libro, documentales, dos, si no me equivoco. El libro, sí, terminar con lo de después presentarlo y difundirlo. Y si, bueno, finalmente ya quiero terminarlo. Eso te iba a preguntar. Después del libro vas a dejar descansar los tallos? Sí, sí, mi idea es ya termina una etapa y empieza otra. Y el avance es Anselmo. Anselmo con los hechos de los dios. Vamos a lo concreto más. Hacemos un paso más. No significa. Así que y después bueno, ya con eso vamos a tener bastante trabajo. Hay unas publicaciones tal y ser. Y los documentales están. El documental de Anselmo y había otro que tenía llamado sobre La leyenda de los tallos. La leyenda de los tallos. Se basa y se está filmando la película de los tallos que creo que el año que viene ya se va a poder presentar. O sea, va a ser una especie de documental con testimonios de todos los protagonistas más importantes. Es un proyecto de un director joven que ganó un premio ya en Ecuador llamado a los semblantes que ganó como link acá para hacer la película. La verdad que bueno, es un tema de la gente también. Es un tema difícil porque es un tema que bueno, la gente va a querer otra cosa y bueno, pero el documental por lo menos va a poner en orden gran parte de las historias. Aunque no aparezca todo lo que tiene que hacer. Porque es difícil. Y para cerrar, Débora, sacando el tecnicismo tal vez o sacándote la científica, ¿qué es lo que vos sentís realmente en cuanto a todo esto, el mundo subterráneo, toda esta realidad que está, ¿qué es lo que vos sentís dentro de tu corazón? Yo siento que el mundo subterráneo primero es la búsqueda propia. O sea, yo cuando empecé estaba como el velo de Isis, ¿no? Claro. Llega y el velo fue cayendo, el velo fue cayendo y fui avanzando, ¿no? Entonces, el mundo subterráneo ha sido como un pasito más más grande para mí. O sea, porque me ha hecho encajar estos temas que te digo al principio lo he tenido fragmentado, ¿no? Entonces, ahora sí empieza a encajar, pero aún me falta mucho trabajo. Pero siento eso, ¿no? De que sí hay una conexión con todo. que viene de abajo por ahora, para mí. Pero eso no quita que, bueno, que tengamos más revelaciones y todo su tiempo. Y que eso se va a dar en algún momento va a salir a loco. Yo pienso que vamos encaminados a todo, pero tenemos que ir y, bueno, ya con lo que tenemos tenemos trabajo para rato, ¿no? Entonces no tenemos que apurar. Todo va a surgir. O sea, cada uno tiene su conocencito y su búsqueda personal, ¿no? Yo también, o sea, una de mis búsquedas es comprobar la existencia de Shambhala. Siempre lo digo. Pero bueno, eso es una búsqueda más científica. ¿No? Eso ya... Sí, es más personal. Claro. No lo hago muy extensivo porque, bueno, eso ya es entrar en una creencia. ¿No? Que pueda... Que yo siento, sí siento. O sea, creo que todavía no lo puedo comprobar. Firmar, claro. Pero que sí hay... Yo creo que existe un llamado. Existe un llamado. Todo buscador se siente que hay un llamado lo debo decir. En el caso de un llamado. Perfecto. ¿Y qué mensaje le das a la gente que te va a mirar en la entrevista? ¿Al buscador? Al que no crean nada. Que no crean nada, pero que busquen. O sea, que si realmente tienen una pasión por algo, sigan adelante. Que no importe nada, las críticas ni las abstenciones que sigan su idea. nada. Perfecto, David. Muchas gracias. Y tu blog para que la gente vea es crónicasubterránea.blogspot.com Ahí está. Ahí pueden ver toda la info de David que es del 2008 más o menos. El 2008 viene notas para tirar para arriba de las cuales yo también he leído y he aprendido mucho de ahí. Así que se los recomiendo que está buenísimo. Y bueno, muchas gracias David por esta nota que fue espectacular que nos recibiste acá tan amablemente. Bueno, los más cercanos también pueden ser cómicos. es otra lectura. Mi lectura es que el fenómeno está más cercano de lo que creemos. Claro, exactamente. Es más palpable digamos al común tal vez de la gente y no es algo tan elevado por así decirlo. Claro, porque yo siempre tomo la experiencia esa que tuve de chica que fue muy gráfica. Yo creo que el fenómeno se presenta de alguna manera observa y... No fue casualidad creo eso tampoco me imagino. Sí, sin entrar en el tema la elección y el contactado pero que digamos aquí... Sí, algo hay. Aquí estoy, hola, ¿qué tal? ¿viste? Y después vemos. Y yo digo el tema se van a venir de otro lado digamos, ¿no? O sea, para hacer... Te sentiste poco importante en ese momento como para que vayan hacia vos. Claro, van a venir del espacio para ver a Deborah Wolfers en la boca una noche estrellada. Bueno, algunos podrán decir que sí. Yo no lo veo así. Claro. No, lo veo que lo que sí disparó es el resto que me ha hecho investigar lo que estoy investigando ahora. Claro. ¿Y cómo se inicia esta... Yo sé que tenés estudios sobre los túneles... El tema subterráneo. Exacto. Y el tema subterráneo digamos se inicia con los tallos. Yo arranco en el 2004. Primero iba a hacer una investigación tipo ¿qué pasó con este documento que Deineken llegó a conocer en el oro de los dioses? ¿En qué quedó eso? Siempre me había fascinado este libro me había fascinado el relato pero después no había sabido más nada. Entonces yo en ese momento digo bueno voy a escribir algo rememorativo. De hecho lo había hecho un poco enlazado en un trabajo monográfico sobre la teosofía donde impongo que la escritura tenía alguna relación con la escritura misteriosa que supuestamente Moniz había encontrado en los tallos. Entonces dice como la cosmología de otros mundos que era un capítulo de la teosofía es lo que me hace disparar completamente toda la historia de los tallos. Y empiezo y lo primero que me doy cuenta es que no había bibliografía suficiente. Digo qué raro pocos artículos estaba solamente el artículo de Villa Rubia Mauso y el artículo que hizo Andrea Faber Kayser La Grupo del Diablo y después no tenías más nada no había libros y yo me doy me empezó a entregar y me cruzo tuve la fortuna al tiempo de empezar a indagar de cruzarme con Guillermo Aguirre quien en ese momento tenía los archivos Boyinahuatl entonces empiezo a logrando un poco con uno de los protagonistas más importantes de la historia y se me abrió todo un mundo que bueno hasta el día de hoy no puedo recuperarme de lo que acabo de ver y lo que acabo de encontrar así que es muy importante Bondaniken gracias a él digamos se sabe un poco esto porque hubo una disputa con Morix en el tema me acuerdo que hace mucho que lo habías nombrado claro con Bondaniken hay una idea errónea de que no vio nada de que Morix no le mostró nada que es un chanta pero yo siempre marco algo que sin Bondaniken no hubiéramos salido nada de la historia claro nos iba a publicar capaz te puede gustar quizás como la presentó mezclada con el asunto Crespi y tal yo bueno todo un lío de por medio pero que él es muy importante porque él publica o sea ahí le salió el alma del periodista quisiera o no Morix porque el tema con Morix fue que Morix en ese momento había hecho la expedición del año 69 el gran problema es que le había hecho firmar un documento a todos los integrantes de que no podían publicar nada no podían mostrar filmaciones bueno todo un documento así bastante duro y resultó que salió la verdad de la nación con fotografías de donde salieron del riñón de Morix entonces Morix al ver eso y que después no cobró un mango vino todo un lío de por medio hay que decir las cosas como son los dos eran bastante especiales pero yo creo o sea creo que Daiming decía la verdad en ese libro de que vio algo que Morix le mostró más allá después lo negó que se pelearon mal y que ha quedado toda esa sensación de que Daiming era un mentiroso claro y que había algunas cosas medias fantásticas también hay que terminar con eso si bien obviamente él lo dice después de mucho pincharlo de que si no veló como todos por eso no se puede tomar nada literal pero si yo le doy puntaje a Daiming que no estaba mintiendo claro y Débora sobre estos túneles supuestos que hay en el Cusco en el Coricancha hasta hace no mucho tiempo no se sabía fehacientemente de la existencia de esto claro al principio digamos era una cuestión legendaria como mitológica claro es una de las leyendas mitológicas más importantes de la conquista del Cusco hay un túnel que sale desde el Coricanche y llega hasta el Sahuamá claro todo el mundo decía a mí que hasta decían que los aborígenes escapaban claro había muchas leyendas y ocurre que justamente donde estaba instalado una gran amiga la cual admiro y aprecio mucho que es Débora Gostan ella es investigadora en civilizaciones perdidas andinas ciudades subterráneas y bueno tiene un blog muy interesante que es Crónica Subterránea también fue corresponsal para la revista UFO Brasil y bueno hoy nos recibió muy amablemente acá así que estamos muy muy contentos por esta entrevista ¿cómo estás Débora? bueno muchas gracias por haber venido a vos y a tu pareja acá en la biblioteca haberse acercado así que para mí es un gran placer porque bueno es el aprecio que te tengo te conozco te conocemos hace bastante así que para mí es un gran placer hoy tenerte conmigo bueno muchas gracias Déby el placer es nuestro para que bueno nos compartas un poco todo todo este tema tan apasionante y con muchas novedades ya en cuanto al año que viene yo te quería preguntar la pregunta inicial es de qué manera te empezás a interesar en este mundo que digamos al ser intraterreno tan oculto pero también tan apasionante yo arranco con una experiencia que siempre cuento de chica entre 6 y 7 años que yo vivía hasta los 11 años vivía en el barrio de la boca vivía en un conventillo y una noche venía con mi mamá le digo a mi vieja la luna no sigue y la cuestión es que bueno llegando a una pueblo antes de donde yo vivía que era un colegio enorme y que es donde yo había hecho un serrín de infantes veo que se posa una especie de nave típica con el sombrerito es como que se queda un segundo y hace así una experiencia UFO digamos claro si bien esa experiencia no es que me disparó el tema UFO en sí sino que siento que me disparó otra cosa que fuera las organizaciones desaparecidas no sé por qué yo no atribuía el fenómeno en cuestión típicamente extraterrestre sino que pensé que primero y principal digo que estando en la boca la cosa urbana digamos una máquina extraterrestre no se iba a posar no cuadraba o sea con los años yo asumo el fenómeno Omnicharch lo vamos a comenzar como una especie de fenómeno pero no como una cuestión extraterrestre pura pero lo que sí me disparó quizás consciente y conscientemente es el tema de que creía siempre creía en la Atlántida fue mi primer amor empiezo con la Atlántida empiezo con Berlitz es como el camino es el camino inicial con la lectura digamos de todos esos libros clásicos digamos que sí sí fue un proceso si bien largo recién en el año 1994 que ya era un poquito más grande empiezo a tomármelo en serio porque es como una etapa que vos decís se pasará tendré una pasión sí es esa fascinación que tiene uno al principio cuando sos chico estos temas pueden verse así como un escape a lo fantástico un escape al mundo que uno vive desde siempre pero después como siguió la cuestión sigue me llego a pensar digo bueno ya me volví completamente loca o realmente estos temas están están enterrados en mí creo que es así claro hay una cuestión de bueno que muchas personas digamos tuvieron experiencias tal vez físicas o no hay una parte digamos de este tema dimensional no dimensional físico yo sé que tu línea tal vez es un poco más más centrada en este sentido no sé si o sea yo no me tomo muy en serio en mí no digo lo veo como un fenómeno porque pienso que todavía el tema el trastorrestre no lo logro conceptualizar como yo quisiera claro no pienso que digamos que por ahí todavía me falta mucho en ese sentido entonces yo creo que por lo que fui estudiando lo que fui profundizando me acerca más la idea de que es algo un fenómeno que se instala cuando vos empezás a investigar estos temas que puede ser una opinión o no aceptada claro pero que yo lo fui viendo con el tiempo así tal vez pueden convivir estas dos cosas así es yo creo que es como que una vez que vos profundizas en estos temas el fenómeno se presenta y se hace más patente claro es algo para discutir claro porque yo lo fui viendo con varias experiencias y estudios claro justamente por eso vos viajaste in situ a lugares específicos estuviste con gente digamos estudiaste bastante el tema o sea si yo lo fui viendo o sea mucha lectura muchas entrevistas que fui realizando con el tiempo muchos investigadores pero mi propia percepción personal se fue disparándose a ese lado de que era una fenomenología en sí que acompaña pero que no como un producto típicamente extraterrestre eso no quiere decir que niegue esas posibilidades o sea que estemos solos es un tema grande no precisamente en el lugar donde vos lo estás claro es muy desoberbio decir eso pero llego a la conclusión de que hay que ser cautos claro viste que primero hay que ir conociendo toda esta fenomenología que primero se manifiesta con el testigo y que parece ser una cuestión más terrestre que más cósmica en otro lado claro o más de planos más cercanos otros podrían decir la salida del túnel está instalado en la iglesia de manera auxiliadora que son la orden dominica claro entonces bueno había todo es un problema que no se excede o sea hablar de los túneles porque implica el tema de la conquista existen túneles y construcciones que exceden a las culturas tradicionales y eso se encargó de poner a relieve mi amigo José de Rambla ahí empieza claro que vos tenés algunos bueno que eso después no vas a hablar algunos proyectos con él pero bueno que él digamos pudo hacer excavaciones digamos Anselby Rambla lo descubro por su amistad con Andrea Faber-Keyse que es un poramico entonces empiezo a estudiar los tallos doy con Andrea Faber-Keyse y en uno de los vínculos sale Enselmo esto te estoy hablando del 2004 claro pero sale como punto referencial su obra ya él hizo la excavación del 2001 al 2013 y después es como que desapareció ¿no? por todos los problemas que tuvo que atravesar que son terribles este con respecto a poder sacar ese túnel a la luz entonces yo en el 2007 doy este en el 2000 perdón en el 2010 lo contacto finalmente a Enselmo que vuelve a vuelve a la luz y ahí bueno me pongo me entero de todas las las vicisitudes que tuvo que pasar hasta poner eso a luz ¿no? y todo el trabajo que había hecho y realmente bueno ese fue un avance importante en el tema subterráneo porque si bien en los tallos yo había encontrado se habla de que hay túneles lo mismo en Bolivia y todo el único ejemplo hasta ahora válido que tenemos es el que el de Perú el de Perú para ti esto puede ser puede entrar en discusión o sea los tíneres están digamos o sea siempre se habla de construcción de subterráneo de que toda América es subterránea o sea que podemos ir caminar desde ya hasta Patagonia bueno hay toda una toda una hay toda una leyenda yo no digo que hay puede haber entradas subterráneas o mundos interiores pero lo cierto es que muchos están como llegas hasta un punto si vos intentas hacer ese camino que está como tapado claro hay muchos que están fracturados los gobiernos muchos también lo han tapado porque muchos se han perdido bueno los dominicos también tienen como una negación ante todo esto o sea los no dominicos ni hablamos porque fueron los grandes inquisidores del continente así que ellos ya habían hecho sus propias indigaciones eso lo supimos después pero un documento que encontramos de la época colonial buscando el tesoro de Atahualpa claro que era supuestamente el oro de los incas digamos la gran búsqueda de muchos con respecto a estos son cabones y toda la leyenda tiene que ver con